Por el ingreso de más de 60.000 toneladas de arroz del Ecuador, prácticamente dejarían en quiebra a los arroceros araucanos. Buscan reunión con el gobierno departamental para buscar ayudas. La Asociación de Arroceros del Departamento de Arauca se reunieron virtualmente con el Ministro de Agricultura para tratar el tema del ingreso de arroz de otros países. Por el momento no se llegó a ninguna conclusión. De verdad que fue una reunión bastante importante y es que se le ha venido pidiendo al mismo gobierno que la manera para buscarle una solución a la problemática que se puede generar. En sí no hay nada que beneficie al sector arrocero, puesto que las condiciones están dadas, están pidiendo los gobiernos de Ecuador en este momento, ya es un hecho la entrada de 60.000 toneladas de arroz, más eso del Perú y lo que está por entrar de Estados Unidos. Esos son acuerdos que ya los tiene impactados y ahí no hay nada que hacer. Sin embargo, le estamos pidiendo que se haga una revisión a ver si eso se puede de alguna u otra manera buscarle otro mecanismo para que no siga afectando a los productores nacionales. El gremio de los arroceros del Departamento de Arauca se encuentran preocupados por el ingreso de más de 60.000 toneladas de arroz desde Ecuador a Colombia. Es correcto. ¿Por qué se quiebra? Porque en estos momentos del año pasado, del 2020, hay 1.100.000 toneladas que están ahí, como se dice, depositadas. Entonces, el arroz de este año, más lo que llegue, pues eso se va a incrementar. Incluso ese es uno de los factores que ahorita, en estos momentos, haya hecho bajar el precio del arroz padí verde, que es el que producimos acá. Según Enrique Orozco, vocero de los arroceros del municipio de Arauca, se tiene que mantener las hectáreas de cultivo en esta región del país. No, aquí lo único que se les pide es que mantengamos la área de siembra que plantea el gobierno y plantea los núcleos o el Consejo Nacional del Arroz más exactamente. Es un área de 300, que no podemos pasarnos de 350.000 hectáreas a nivel nacional. ¿Por qué? Porque si mantenemos ese hectárea, esa producción, pues mantendría la estabilidad para que no se quiebren los agricultores. Pero si nos pasamos, como se presenta en los años anteriores, pues se dispara la producción y ahí viene la catástrofe para el agricultor. Entonces, en estos momentos, eso se le está pidiendo. Incluso nosotros hablamos de Arauca, de 9.000 hectáreas. ¿Por qué 9.000 hectáreas? Porque eso es lo que el FEDE Arroz, cuando hace el censo, eso es lo que reportan los agricultores del departamento. Por el momento, existen aseguradas 20.000 hectáreas de arroz en el departamento de Arauca. Digamos, hay asegurados 25.000 toneladas, 25.000 toneladas que vienen o entrarían a la infraestructura del departamento. Hay un molino en Saravena, hay una secadora aquí en Arauca y hay un molino pequeño. Con esas tres infraestructuras, hay la capacidad para recibir 25.000 toneladas. Pero quedan pendientes 20.000 toneladas, que es el problema, que no se sabe a dónde se puedan comercializar. Estarían Cúcuta, Bucaramanga, el mismo Meta y hasta el Tolima. Hasta el momento, el gobierno departamental no los ha apoyado y se busca una reunión con el gobernador del departamento de Arauca. La verdad es que en estos momentos no. ¿Qué se está coordinando con ellos? Incluso le estamos pidiendo una reunión del comité departamental de la cadena del arroz. Yo vengo proponiendo hacer esta reunión desde diciembre del año pasado, pero no ha sido posible. Bueno, hubo un cambio de secretario. En estos momentos, pues, queremos que se realice esa reunión. Incluso, era la manera para buscar avisarle al agricultor que, por favor, se abstenga, que no se sobrepasen en la área de siembre, para que no tengamos una problemática donde vaya a ser un fracaso para el agricultor del departamento. Los arroceros del departamento de Arauca mantendrán sembradas las hectáreas de arroz que les exige el Gobierno Nacional.